Hola, ¿qué tal están todos? Revisamos los resultados que se han dado hoy 2 de agosto en los octavos de final de Conmebol Sudamericana. Botafogo derrotó 2 a 1 a Guaraní. Había empezado perdiendo con gol de Benítez en el minuto 3. Guaraní daba el batacazo, le estaba ganando al primero del brasileiro, pero Botafogo con gol de Hugo en el 65 y Tiquinho Soares en el 90. El tiro libre penal consiguió la victoria. 2 a 1 entonces para uno de los favoritos de este torneo. Fíjense las estadísticas, 19 remates para Botafogo, solo 9 para Guaraní, 618 pasos para Botafogo, solo 222 para Guaraní, 73% de posición para Botafogo, 27% para Guaraní. Esto nos dice que pues la sacó barata Guaraní. En el otro partido, Estudiantes de la Plata no tuvo problemas para derrotar por 3 a 0 a Goyas Casillo en el 54. Rolheiser en el 63-83 le dieron la victoria al Pincha. Las estadísticas, 19 remates para Estudiantes de la Plata, 9 para Goyas. 516 pasos para Estudiantes de la Plata, 323 para Goyas, 62% de posición para Estudiantes de la Plata, 38% de posición para Goyas. Las revanchas, este siguiente, la siguiente semana, ¿no? Bueno, ¿qué nos viene mañana? Mañana se cierra todos los partidos de final. Tenemos el San Lorenzo vs. Sao Paulo que va por ESPN y Star Plus. Tenemos el América Mineiro vs. Red Bull Bragantino que va por ESPN y Star Plus. Y tenemos finalmente el New Blends vs. Liga Deportiva Universitaria de Quito que va por DirecTV y D-Go. Pues bueno, mañana ya cerramos todo y hacemos un resumen de los resultados de esta fecha.